Miren, otro muerto en el día de ayer de la explosión de la planta de Copegas. Le voy a leer algo que publicó, que colocó la planta Copegas en el frente del negocio. Que ellos no la van a abrir. Alicé, que esté tranquilo, que ellos no la van a abrir. Sí, pero no es solamente que ellos no la van a abrir. El problema no es que la abran o no. El problema de eso es que con qué tú vas a resarcir todos los daños que tú hiciste. ¿Cuál? O sea, la vida de una gente, ¿con qué diablo tú lo pagas? ¿Cuántos millones tienen ellos entendidos que la vida de un ser humano vale para pagarle a la gente que están ahí? Mire, yo tengo, mire lo que dice el comunicado que ellos publicaron. Copegas manifiesta sus condolencias a las familias afectadas por el siniestro del 3-10 de 2020. La planta no será reabierta en ese lugar, pero pónganle oído a esto. Estaremos participando en mesa de diálogo para enmendar los daños. Les acompañamos en su dolor. Y esos verdugos, todavía no ha venido nadie a hablar con esos familiares ahí. Hoy bajó, subió, perdón. El senador de Santiago está reunido con ellos. Sí. En la mañana de hoy. Eduardo Estrella. Eduardo está ahí. Eduardo fue, pero mire, no ha venido un solo representante, ni fue a la clínica, ni fueron a los velatorios, ni fueron a la planta, no bajaron a nadie, incluso se atrevieron a hacer unas ruedas de prensa en la capital. Oígame, entonces ahora yo quisiera que ellos me digan cuánto cuesta cada una de las personas que murieron ahí. Y que también agréguele eso, que el juez que permitió que esa mierda estuviera bien. Eduardo Domínguez. En la misma forma en que esa planta explotó ahí, así hay una en la avenida que cruza el puente de la bicicleta. Ahí hay una en el mismo medio de una barriada. En cualquier momento hay un desastre. Hay otra que la metieron en San Susi, delante de una, delante de una urbanización. Eso está mal, eso por ahí lo está. El otro día hubo un conato por ahí en esos lados. Y fue un midero de carajo. Eso es verdad. Pero hay una que se llama Badia Gas en el kilómetro 5 de la carretera Moca Santiago, Moca Lice. Badia Gas está al lado de una muchísimas casitas que andan por ahí. Y hay una señora que nos dio la información que ya se ha prendido dos veces. Y han tenido que salir a tirar la arena y apagarle la bomba. Y no quieren la bomba ahí. Porque Badia vive en la capital el dueño de esa bomba. Pero dio un menudo bueno a los regidores, a los vocales, ahí entre Lice y Moca para que nadie se opusiera a eso. Pero otra cosa, con el permiso del que está ahí en línea. Reina Gas en Canca la Reina. Tiene una planta de gas que está próximo a la bajada del río, lejos de la gente. Y ya le dieron permiso para que Reina Gas se instale al lado de la carretera. Aquí alante donde vive gente. Pero aquí en Labartolomé Colón. Dígame usted. José Labartolomé Colón cerca de la policía. ¿Qué pasa? La bomba de gas que está ahí. ¿Al lado de la policía? Y al lado hay un restaurante nuevo. Ah, también. Asadero Doña Pula, valga la policía. Pero y al lado de una planta de gas, en el medio del corazón de Santiago. Pero y Pontezuela Gas, ¿dónde está? La que está aquí en la carretera, frente a la quinta de Pontezuela. Sí, también. Y detrás, ¿qué hay? Para yo un reguero de casa también hay atrás de ella. Pero oiga la belleza de este pueblo. No, pero tú no tienes mal. El negocio que yo acabo de mencionar, que es un restaurante que brega con comida, que brega con candela, con candela, en este país autorizaron, autorizaron a los dueños de esa compañía a instalar esos restaurantes en el mismo solar, al lado de la bomba de gasolina de ellos. ¿De gasolina o de gas? De gasolina, en el caso de ellos, gasolina o gas. En el caso de ellos, oígame, el Ministerio de Industria, Comercio y Mis Pymes, le autorizó a colocar restaurantes, coño, junto con las bombas de gasolina. Y no estamos hablando de un fucho. No, no, no. Restaurantes de comida a la leña. Sí. Comida a la leña. En todas las bombas que esos empresarios tienen, desde Puerto Plata, hasta Santiago y Moja. Usted tiene una bomba. Un restaurante de carne a la leña, junto con una bomba de gasolina. Pero es que aquí... Una bomba de tiempo. Y ahorita dice, estoy metiendo presión. Nosotros no queremos, doña Pula, aquí, que no nos lo coloquen. No. Que no nos lo coloquen. Que nosotros no lo queremos. Y no lo queremos. Usted ha puesto una propuesta, yo no llevo ninguna. Ni yo no. No, no, no. Que ahorita vienen un grupo de coliferarios del medio. Del tumbapuevo de ellos. De la mebotas. Sí. A decir, a meter presión y a joder. Nosotros no queremos publicidad de ellos aquí, para que lo sepan. Pero eso está incorrecto. No importa el dueño que sea. Si está mal, está mal. Ni que sea guapo, ni que sea grande, ni que sea chiquito, ni nada de eso. Si está mal, está mal. Es incorrecto. Eso es una desgracia. Eso es una bomba de tiempo. Hola. Habla. Adelante, disculpa. Dos cosas. Diga. Gracias a Dios, están llegando los anuncios. Solo ahí. ¿Vendrán? ¿Vendrán más? Segundo. No era lo que estaba lleno. ¿Cuáles otros estaban llenos? Mira, Puerta del Sol. Sí. El otro negocio que está de la riva. Se le tiraron a Puerta del Sol. Lo que yo no vi fue el aparataje. No, 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 no. Puerta del Sol. Hay algunos. Óyeme. Disculpa. Barajando. Sigue. Todo lo de la Francia lleno. Sí. Ahí va. Sí. Todos estaban llenos. Visto por mí. Porque andaba en la c... El de Aibar y Minifría lo cerraron. Sí. Ah, bueno. Ahí lo cerraron. Ahí llegó la policía, el Coban, el ejército, el ministerio público y lo cerraron. Sí. Y barajando. Sí. La Francia está lleno también. Mira. Hasta por el puente. Claro. Allá, el negocito caliente. Todo. Gracias, hermano. Mira, me dijeron ayer que hay una serie de negocios que se está yendo en prevención. Alante. Van, la guardia... Le hablan. El ministerio de... Ministerio público. De salud pública. Ah, sí, ministerio de salud pública. Oye, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Mira, resuelve eso. Y se están yendo a la segunda. Recojan. Clausurado. Dice salud pública, que es así que lo van a hacer. Porque los planes supuestamente es ir abriendo el paso, pero... Pero con protocolo, no esté de desorden. Adelante. Sí, buena. Diga. Ahora, ustedes están hablando de las plantas de gas, pero ¿y esa planta de gas que pusieron al lado de Prima y todos esos edificios que están ahí? ¡Tum! Sí. Sí, está de un residencial. Sí. Se trae un residencial. ¿Tú crees que eso es posible? No. Y eso está lleno de edificios y viviendas por ahí. Está mominado. Una urbanización de lujo. Pero óyeme lo más bonito de eso. ¿Es el portal? Sí. Sí. Oye, lo más bonito de eso. Atiende. Ese solar. Sí. ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está el residencial? Sí. ¿Dónde está Price, man? ¿De quién? Eso era de Pucamayma. No jodas. ¿Tú crees que eso es posible? Todo eso era Pucamayma. Y lo fueron sacando, negociando. Vendiendo. Vendiendo. Y ahí pusieron. Ahí vendieron. 50 millones. Para poner esa bomba, José. Recuerdo que el relacionador público de esa bomba era Jaime Tomás Frías Carela. Don Jaime. De esa bomba de gas ahí en la avenida Estrella Sadalá. Y cayó a todo el mundo con cuartos. Gracias. ¿Qué? Le dieron cuartos a todos los periodistas para poner esa bomba ahí. No, no, no. Ni a usted le dieron ni a mí tampoco. No, no. En esa época. Nosotros ahí no caemos. José, en esa época recuerdo. ¿Cuánto costó el terreno? 50 millones. Recuerdo, José, que la sala capitular, el consejo. Y además de los protocolos de seguridad, hay que poner ahí un camión de bomberos. Sí. Y pusieron un camión de bomberos. Entonces de reliquia. La vaina. ¿Funciona el camión? No funciona el camión. Y era un camión de bomberos. Pero ¿qué se supone? En ninguna parte decía que tenía que funcionar el camión. Ahí está el camión de bomberos. Le pusieron un cajón ahí. Un camión de bomberos. No. Ve, dale al camión. Total. Las gomas se han desinflado. Le cambian la goma cada cierto tiempo. Cada dos o tres años. ¿Qué venir a supervisarlo a alguien? Coño, ¿qué es lo que va a supervisar? Tú, dame el favor. La telería. La gracia. Hola. Diga. Sí. ¿Hacen eso y tienen permiso? ¿La qué? O sea, el Lobera va, por ejemplo, ¿tiene permiso? No, no, no. Para eso no se otorga permiso. ¿Para eso no se otorga permiso para esa aglomeración? No. Pero esa gente desde las once y media de la mañana están abiertos ahí. En Lobera Bar. Ellos estaban inaugurando una terraza para poder abrir con ciertos protocolos de distanciamiento. Y se olvidó el protocolo. Y se olvidó porque no iba a llegar nadie. Es que la gente va viendo y con alegría. Es que la gente que deben decirle a las demás personas que lo escuchan, incitarlo a que estemos preparados porque esto hay que parar haciendo patas, ¿sabes? Tenemos ocho meses que la garganta nos duele hablando de eso. Bueno, gracias. Y el desorden. Ay, yo vi unos videos de Puerto Plata. No, no. Pero yo tengo... Ay, yo vi un video de Puerto Plata. A mí me mandaron un video que no lo trajo. No cabía una aguja. No, no. Yo no traje un video que me mandaron a mí aquí a los opinadores porque todavía no hemos podido identificar dónde diablo fue. Pero óyeme, hay dos vehículos con música rodeado de gente, incluso los muchachos bailando y brincando hasta encima del bonete del carro. Y la policía está de frente a ellos ahí mismo, ¿eh? Cuidándolo. Una camioneta de la policía está de frente. Cuidándolo para que no le pase nada. No, pero eso no tiene madre, David. Hola. Adelante. Habla o calla para siempre. Buen señal. El PLD hablar el martes, eso está bien. Gran cosa. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Va a entregar los individuos? ¿Va a entregar el grupo requerido? Lo va a entregar. Va a decir, estos son los inmorales. Vamos a comenzar a limpiar el partido. Que el PLD va a fijar posiciones. Danilo estuvo juramentando una buena camada de jóvenes. Juramentando a Cifredo, el del DNI, el de Quirino. Y el de la Armada, Paulino Zen. ¿Y ellos habían ido del PLD? Y a Francesca de los Santos, mire la aquí vestida de negro, preciosa Francesca. Pero le pregunto a usted, ¿se habían ido del PLD? Que no eran parte del partido, dicen ellos. Que no se habían juramentado, no eran miembros. Ahora ya son miembros. Ya. ¿Eh? Están certificados, pero todo el mundo sabía que eran miembros. Hola. Bien. Respecto a lo que ustedes todos estuvieron hablando ahí de los restaurantes, de la gente aquella. No mencioné el nombre tampoco, porque soy parte del programa. Sí. A recuérdense que ya abrieron uno, no estoy de esa bala. Al lado de Radio Centro, en el puente ahí, que tenían hace una vaina de legal natural, que se le hicieron quitar, lo tuvieron que cerrar. Sí. Me acuerdo. Porque la gente, la tierra todavía bajaba, chin a chin, para abajo. Para la gente que vivía en el ojo, yo metí. Sí. Y tuvieron que quitar el tanque y todas las cosas. Y le estaban pagando a esa gente, y la gente no quisieron coger esa. Dimos que es un peligro, hermano. Tienen que cerrar el restaurante como quieras. Bueno, tú recuerdas el de Cirelito. Atiéndete. No, el de Cirelito, hasta que vos me acerquemos. No, no, no. Un regidor famoso, amigo mío. No, relaje. Que llegaba a la sala capitular. Eso hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo. Y estamos de acuerdo con los muchachos que están haciendo huelga en la calle. Y lo apoyamos. Y lo apoyamos. Y estamos con ellos. Y estamos en la calle. 250. ¿Y qué dijo después de los 250? Ya vamos de camino a los muchachos que están en la calle quemando goma. ¿Tú ven eso? Los cabecillas, ¿cuáles son? Hay tres ahí. Reúnelo en el parque. Que tenemos que hablar. ¿Y a 50, Luis? No, no, 50 mil regó. De a 50, no. De a 50, ¿qué? Él regó 50 mil. Si la planta explota, yo me imagino que tiene los 50 mil ahí para curarse el problema. Y hasta en el corazón del ciruelito. Pero en la carretera Jacagua, subiendo al ciruelito, pusieron otra también ahí. Yo te dije, al lado de la procesadora de carne que hay ahí. Ay, Dios santo, caramba. Hola. Hola. Habla. Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Un buen lunes. Así mismo es. Oye, mi amor. Hasta que aquí no haya un gobierno que pare el dólar, aquí no va a haber nada. Subió todo. Miseria es miseria. Eso se convierte en República Dominicana. Eso es verdad. Es un país lindo. Gracias. Es un país lindo y produce dinero para que los políticos vivan de nosotros. Óigame, Gómez Mazara acaba de depositar en el PETCA documentos sobre presuntas prácticas de corrupción del general Cáceres Silvestre. El de la pastora, el jefe de los ayudantes militares, el presidente Danilo Medina. Pero ¿y lo van a meter preso? Lo van a investigar. Ese se hizo rico. Por una riqueza inmoral, vulgar, rastrera. ¿Quién ha investigado a López Casanova y al otro que estaba en Portuaria? Por lo que pasó. Hola. ¿Cómo están? Bien. Pero la hija de la tora, Ingrid Jorge, le mandó un comunicado en salsa a Binader por la cancelación de ella. Ella lo notificó vía algo así. Sí. Lo notificó vía algo así. Eso es ilegal. Ella supuestamente, las expresiones de ella es como que él no está. ¿Que no está? No estaba supuesto cancelarla ahora. Ella lo dice claro. Porque ella estaba lactando, dice ella. Ella estaba amamantando a su criatura. Son seis meses que le dan. Tenían que quitarla, había ido. Eso fue lo que se hizo. Pero que es ilegal moverla. Ella no calificaba para eso. No es que esa señora trabajó mucho allá. Se me ha quedado prosaica. Esa señora que tenía que coger su abuelo. Venía a visitar. Para el Mirato de los Árabes Unidos. Más lejos que el diablo. A Baina. Ya pasaba el trabajo para allá. Esa mujer. Hombre. Un vuelito cuesta científico. Y viene Luis a cancelar esa mujer. Con un trabajo tan eficiente allá. No, un trabajo grande estaba haciendo ella. ¿Ella era la primera o la segunda? La primera secretaria. La tora nos va a fusilar a nosotros. No estamos diciendo nada. ¿Ella era la primera o la segunda? La primera. Ah, güey. Ya. Hola. Al final. Dale. ¿Cuáles son los dueños de Pula? ¿Ustedes pueden saber quiénes son los dueños de Pula? ¿Los dueños del restaurante? Sí, del restaurante. No, no me importa eso. Porque hay bombas, hay cosas. En todos los Pula hay bombas. ¿Por qué eso? Porque hay otro banco que son dueños de esas estaciones. Hay un entramado. Según Guido, hay un entramado ahí. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Bueno, él lo va a denunciar, dice. En el futuro. Él tiene los papeles y todo. Paulino Océan declaró 80 millones. ¿De eso pasa el de los? 80 declaró Paulino Océan. Esos son chéres para él, hermano. A él se le fue bien a IPLD. Muy bien. Sí, sí, sí. Y a muchísimos perremenitas también le fue bien. ¿Cuántas plantas de gas que tiene? Son muchas. No, pues le fue bien. Por eso ha ido bien. El trabajo, su trabajo. Un emprendedor. Otro emprendedor. Contró la fórmula. Y desde el ejército. Desde el ejército. Hola. Eso no fue el tráfico de influencia. Saludos. Saludos. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Le pregunté que cómo están ustedes. Bien. Habla. Baja el volumen del televisor. Escúchame por el teléfono, por favor. Sí. ¿Y por qué se quejan tanto? ¿Y por qué se quejan tanto? ¿Y por qué se quejan tanto? ¿De qué? Ok. ¿Y por qué ustedes se quejan tanto? Si están tan bien. ¿Y por qué se quejan tanto? Un chiste de mal gusto. Un chiste de mal gusto. Sin sentido. La gente que no tiene oficio. Pero hay que quererlo así. En toda la familia hay una gente así. Yo siempre. Hay que quererlo. Él ha dado pasos, él. Muy bueno. Sí, pero como que la línea, tú ves, como que no ha bajado. No ha llegado porque es que son un proceso. Ha caído. ¿Usted no se acuerda de Gonzalo? Si usted salió de la capital para Santiago y se paró en Bonao, o se devolvió de Bonao, ¿tú no tuvo éxito? No tuvo éxito, no tuvo éxito. Ahora, si usted salió de Bonao para Santiago y llegó a Santiago. Usted tuvo éxito. Todavía no han llegado la información. Hola. Buenas. Dime. Papi José, ese señor que se quejó, parece que hay cosas que ustedes dicen que a él le pican y le duelen. Como que no le gusta. Mente olé. Le afectan a modo personal. Tiene que ser que le afectan a modo personal a él. A lo mejor. Mente olé, mente olé. Nos vamos ya, cariño. Gracias. Mucho cumplida por hoy, hermano. Y tan bueno que vaya. Programa Light, hoy lunes. Tranquilo. Relajado. Bien. Nos vamos.